Arranca, arranca La coche a él Wuhuuu Buena Vauti, buena Seguimos, vamos a ver Vamonos 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 Traten de machucarse, ¿no? ¿Eh? No te explico No tengo idea Ah, buena pregunta Ahí viene, ahí viene No te explico Ni ¿Deén No, no, no. Dale, grillo, mirá, mirá, mirá. Dale, dale, dale. Vamos, que te sigo, dale. Te dije, dale, que te fue la mierda. Hay salto, loca, allá. Vamos, que te sigo. Vamos, que te sigo. Y yo le dije, dale, que te sigo. Te fuiste, no puedo ir tan rápido yo. Le digo, dale, que te sigo. A dormir se me fue. La perdí. Bueno. Al filo. Bueno, te ponía esto, eh. Vamos, vamos a andar una vuelta más, dale. Pasad por acá. Tira el switch. Tira el switch. Tira el switch. Vamos hacer un golpe. O que te voy, pues, lo haces, luego o une. O que, pues, lo que se me decía. Tira el하면 los tiras. Tira el lui. Tira el tratamiento. Tira elceğiz. Tira el disposition. Tira el litro. Gracias.